Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra, antes de que muriese el último de esos varientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Sí. ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Heroedoto! ¡Calma! ¡Estoy bien! ¡Las historias son ciertas! ¡Suscríbete! Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus trescientos. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. La Pity había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. Sabías que iba a pasar esto. No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra, nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. ¡Mira! ¡Mira! Gracias.